Probablemente sea el escenario el mejor sitio para contar una historia. Cuatro tablas y una pasión, dijo alguna vez el gran Lope de Vega. Queremos hablar con pasión de esas cuatro tablas en una ciudad de 400 años. Con España llegó el teatro, pero como en España perseguían al teatro, se puede decir que con España llegaron los enemigos del teatro. Sobró el tiempo para hacer teatrillos, tablados cercanos a las plazas, sitios de feria y diversión. Entonces se continuó escuchando al gran Lope como si nada hubiera cambiado, porque el teatro era un invento español que no buscaba a América ni entendía a América. Las luchas municipales personificadas en los alcaldes ultrajados, las bravuconadas de Don Juan y las disquisiciones teológicas entre la justicia y la culpa y el orgullo y la caridad y la gula continuaron siendo temas del día. Teatro era cosa de gran fiesta, con el permiso de Monseñor, el día del Santo Patrono, el día de Corpus, el día de la Victoria, el día del Rey. Lo cotidiano era provisional y el escenario es un lugar difícil mientras resulte provisional. Por otra parte, los indígenas realizaron ceremonias teatrales de extraño sentido, maquillajes de onoto, gritos destemplados e invocaciones al sol. Pero a esto se le llamó herejía, cosas de infieles. A rato se habló del teatro cuando discutían el capitán general y el obispo. A partir de allí hay un espacio en los archivos, por eso resulta difícil hablar de un tabladillo o de la representación de alguna Jerusalén o de algún nacimiento, de los teatrillos desmontables alrededor de la Plaza Mayor, del tablado permanente al oeste de la plaza, del tablado del conde donde se representaron autos sacramentales. Después comenzó Prieto el Grande. Era actor hacia finales de 1700 y cuando representaba Fuente Vejuna decía gobernador en lugar de comendador. Pero en el Burlador de Sevilla, frente al fantasma de don Gonzalo, Prieto lucía sus enormes facultades, emocionando a la modesta población. Válgame Dios, todo el cuerpo se ha bañado de un sudor y dentro de las entrañas se me hiela el corazón. Cuando me tomó la mano, de suerte me la apretó, que un infierno parecía. Jamás sentí tal calor. Un aliento respiraba organizando la voz tan frío que parecía infernal respiración. Pero todas son ideas que da la imaginación. El temor y temer muertos es más villano temor que si un cuerpo noble vivo con potencias y razón y con alma no se teme, ¿quién cuerpos muertos temió? Mañana iré a la capilla donde convidado soy porque se admire y espante Sevilla de mi valor. Y nada más. La guerra. Antes, el varón de Humboldt dejó constancia del asunto escénico en Caracas. Las mujeres a la derecha y los hombres a la izquierda como en los colegios mixtos. La plebe al descubierto recibiendo sol. Los espectadores comen hallacas mientras ven teatro. Se toma Aloha, una especie de cerveza. Humboldt comenta algo acerca del tono histriónico, la falsedad de los actores y el pésimo gusto del público. Pero, por lo demás, el ilustre viajero no comprende el problema. No podía exigirse a los habitantes de aquellos corralones otra cosa que levantar la imagen del teatro. Solitarios, penados de soledad, bohemios de calles tristes, músicos artesanos, actores de la pequeña noticia, gente que al fin y al cabo aceptaba lo ínfimo como norma de vida. Allí se quedaron porque no pretendieron otra cosa. Fueron fieles a su estatura. Pero el teatro era también un producto del salón. En las casas de patio amplio se representaban los grandes dramas. Hamlet, Atalí, Fedra. Representaciones privadas con un vestuario sorpresivo elaborado por las abuelas. Se jugaba a la cultura los sábados por la noche. Los comienzos del drama nacional son absolutamente profilácticos. Con motivo del homenaje a Balmis, introductor de la vacuna antivariólica en Venezuela, Andrés Bello escribe y estrena un juguete escénico llamado Venezuela Consolada. Oigamos el epílogo. Y yo que el testimonio más brillante debo hacer de ternura al soberano. ¿Qué mejor alabanza puedo darle? ¿Qué monumento más precioso y grato levantará sus ojos que su nombre con inefables letras estampado en los amantes pechos de mis hijos? Sí, yo te ofrezco, yo te juro, Carlos, Carlos, que guardarán los pueblos tu memoria mientras peces abriga el mar salado, cuadrúpedos la tierra, aves el aire y el firmamento luminosos astros. Yo te ofrezco cubrir estos dominios de celosos y dóciles vasallos que funden su ventura y su alegría al prestar obediencia a tus mandatos. Yo te ofrezco derramar sobre estos pueblos que tus leyes respetan prosternados, fecundidad, riqueza y losanía, dorados frutos, nutritivos granos. Yo te juro también que con perenne aclamación repetirán sus labios. ¡Viva el digno monarca que nos libra de las viruelas! ¡Viva el cuarto Carlos! Hombre, mujer, infante, todo mortal que pise estos confines, cante a Carlos Bienhechor. Publique Venezuela que quien de nuestro clima lanzó la tronviruela fue un paterno amor. Los dramas serios, escritos por Heraclio Martín de la Guardia, por Eloy Escobar, por Aníbal Domenici, Félix Sublet, José María Manrique, Eduardo Blanco, Elías Calisto Pompa, Manuel Antonio Martín, etcétera, tendían a desarrollarse en París, o en Roma, o en Venecia. Y si acaso utilizaban un decorado nacional, el ambiente era tan falso como la tela del escenario. Dramas de ocasión, podríamos llamarlos, representaciones abatinas de mediana existencia. En el fondo es como hablar del mismo autor. Y después... Después comienza la crisis. El general Paez, por ejemplo, representa a Othello. La noticia es sorprendente. Pero, después de todo, nada tiene de particular ver al presidente en un escenario. La situación tiene su lógica. Cuando se comenta este hecho, surge siempre una especie de reserva. ¿Por qué un hombre tan serio? Y en este camino nos privamos de un análisis. El general Paez representó el papel de Othello en la ciudad de Valencia, haciendo al general Sublet la difícil caracterización de Iago, simplemente porque el teatro carecía de sentido. No se trata de un delirio. No se trata de una particularidad especial. Se trata de un irrespeto cónsono con el sentido de la escena que para ese entonces poseemos. La representación tiene lugar, como se ha dicho, en la ciudad de Valencia. Se realiza a beneficio de algo. Y esta escena particularmente levanta un singular bravo, mientras desciende una modesta sábana que hace las veces de telón. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Crees que habría siempre una vida de celos, cambiando siempre de sospechas a cada fase de la luna? No. Una vez que se duda, el estado del alma queda fijo irrevocablemente. Cámbiame por un macho cabrillo el día en que entregue mi alma sospecha afana y en el aire. Semejantes a las que sugiere tu insinación. No me convertirá en celoso porque se me diga que mi mujer es bella, que come con gracia, gusta de la compañía, es desenvuelta de frase, canta, toca y baila con primor. Donde hay virtud, estas cualidades son más virtuosas. Ni la insignificancia de mis propios méritos me hará concebir el menor temor o duda sobre su infidelidad, pues ella tenía ojos y me eligió. No, Yago, será menester que vea antes de dudar. Cuando dude de adquirir la prueba, y adquirida que sea, no hay sino lo siguiente, dar en el acto un adiós al amor y a los celos. Así cual las coromas del mar, hay pecho donde nace amor, hay seres que nacen diferentes y pronto perecen muriendo de amor. Cuando de pronto... Cuando de pronto... El tirano Aguirre, Ambrosio de Alfinger, que lleva como subtítulo los alemanes en la conquista de Venezuela, sacrificios por la patria y el amor filial componen el volumen. Hemos seleccionado este monólogo correspondiente a el amor filial. Se queja en él Don José, un hombre pobre enfrentado a vicisitudes regionales. Estamos frescos. Mi mujer tan juiciosa, mi buena Juana, se ha vuelto loca. Estoy confundido. ¿De dónde ha salido mi esposa con tales ideas? Ella siempre tan sumisa, acatando mi voluntad que era la suya. Ay, la paz de esta familia se ha trastornado. ¿Pero quién ha podido influir de senejantes ideas tan contrarias a su manera de pensar? Reflexionemos. Ayer estuvieron aquí algunas visitas de señoras. Sí, una de ellas fue Doña Gertrudis de Soloso. Mujer extranjera de esta tierra que tiene ocho hijas y pasadas la mayor parte. De un carácter muy complaciente, así como su marido, que no faltan en todas las fiestas y reuniones con sus hijas y que escurren hasta el último balsa de los bailes. Y dicen que cuando un baile no amanece no estuvo bueno. Su pobre marido, que es un Juan de lanas, da risa a verlo a las cuatro de la madrugada muerto de sueño como un pavo echado en los sofás. Porque cuando ha propuesto a su mujer o a sus hijas el separarse, le han dicho con imperio, altoaña, que ahora nomás empezamos a gozar. Y sin embargo esas niñas que no son feas se van quedando para tías. Cómo no, ninguno es tan tonto que se case con bailarinas de profesión. La otra visita fue Doña Ramona del Collazo. Otra insulsa, que tiene siete hijas, no muy bonitas, pero en fin, regulares. A esta le ha dado por lo mismo y además no sale de la iglesia rezando rosarios y haciendo promesas a los santos para que se les casen sus hijas. Y estas, pobrecitas, valiéndose de las pobres mendigantes a quienes socorren, exigiéndoles que se cuelguen de los santos y de San Antonio especialmente para que les den marido. Miren qué sistema. Esto de día y de noche a los bailes a escurrir. De día viatas y de noche... La otra fue... Ay, pues no recuerdo. Ah, sí, Doña Chiquinquirao Talora. Esta sí que bien baila. Notando que hay pocos matrimonios y muchas niñas solteras y siendo madre de tres hijas muy jovencitas aún y teniendo muchas riquezas, ha resuelto echar el mundo a volar. ¡Qué trajes! ¡Qué adornos! ¡Qué prendas las que cargan! ¡Qué lujo tan estupendo! Esto, señores, a mi pobre entender, sólo sirve para desarrollar en las demás la envidia, el odio y a exponerse a la calumnia. ¿Quién se atreverá a proponerles matrimonio para sostenerle semejante tren? Pues algún tonto me queda duda. Esas tres madres locas han pervertido a mi pobre Juana. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hacerla volver a sus buenas ideas? ¡Gracias! ¡Gracias! Entramos ahora dentro del Zainet. Allí estaba el griseño picón Por ejemplo, esa referencia al baile que no es baile Si termina antes de la madrugada O esa otra, San Antonio Casamentero Allí está, ese es el sañete Definido en el diccionario como pieza dramática, jocosa y popular Pero claro está, esta definición del diccionario no es acertada Porque el burgué gentil hombre, por ejemplo Es una pieza dramática de carácter jocoso y popular No, diríamos mejor Una pieza dramática jocosa, popular y agresivamente parroquial El sañete nace de la necesidad exterior De vestir, comer, tener dinero Justificar el arte en la relación compra-venta ¿Cómo puede el teatro modificar la realidad? De ninguna manera seria La realidad es independiente del hecho escénico que la capta Pero sentirse un fragmento de la vida social Andar por la calle y decir Esa gente es mi relación Y yo los invito y ellos pagan por lo que yo hago Ser un servicio público de risa o de emociones Justifica al escenario El sañete lo consiguió A su manera, claro está Pero lo consiguió Jocoso, popular y agresivamente parroquial Lo pagó la parroquia que se vio reflejada Lo pagó el hombre que de pronto tuvo la necesidad De emplear un sábado por la noche En verse a sí mismo Verse epidérmico, verse ligero Verse simplemente No fue un arte según el criterio desinteresado Y comercial en segunda instancia del consejo Fue comercial en primera instancia Y no disimuló la intención Se dirigió a consumidores El sañete es un producto Tiene su etiqueta, su marca de fábrica, su mercado Aquella tarde de duelo En que llorando te viene el tren Te digo adiós mi pañuelo Y lloraba yo también Aquella tarde de duelo En que llorando te viene el tren Te digo adiós mi pañuelo Y lloraba yo también Flora, flora Tu recuerdo me enamora Flora, flora Podemos precisar determinadas fechas Escojo por ejemplo 1879 Como punto de desarrollo del sainete En ese año Manuel María Fernández escribe El que despabila, pierde Es el inicio Flora, tu recuerdo me enamora Flora, florita Reña flora del palmar Tu dulce boquita de vida La que me enseñó a besar Hablemos ahora de los actores Funciona en Caracas La denominada cátedra de canto y declamación Declamación es el nombre que recibe el arte del actor Pasan las compañías españolas Que hacen obras de Antonio García Gutiérrez Y se ríen de la pomposa cátedra de canto y declamación Qué estupidez Academias, qué tontería Chispa, talento como el torero ¿Quién ha visto una cátedra de torero? La cátedra se lleva por dentro El que ese es y el que no es, no es ¿A dónde vamos a parar? ¿Quiere usted actuar? ¿Cómo ha estudiado usted? ¿Y qué ha estudiado? ¿Teatro? Por Dios, si el teatro no se estudia El teatro se lleva en la sangre Gracia, mucha gracia Derroche gracia Improvise, sea astuto, sea zorro Sea viejo, sea mañoso Nunca se termina de aprender este oficio Re sabioso como el gran actor Don Pepe Hortal A quien no le descifraba usted la obra Sino cuando se levantaba el telón Porque ensayaba el papel Como si se tratase de un secreto de alta política Esos sí eran actores Las frases hechas De esta profesión de frases hechas Donde la palabra mediocridad Quiere a veces confundirse con la palabra experiencia Llovían sobre aquellos primitivos estudiantes Obligados a recitar poemas tontos Enmarcados en normas Algo parecido a esto Oriental, de José Zorrilla Corriendo van por la pega las puertas de Granada Hasta cuarenta gomeles y el capitán que los manda Al llegar a la ciudad parando su yegua blanca Le dijo este a una mujer que entre sus brazos lloraba Enjuga el llanto, cristiana Enjuga el llanto, cristiana Enjuga el llanto, cristiana No te atormentes así Que tengo yo, mi sultana Un nueve den para ti Tengo un palacio en Granada Tengo una fuente dorada Con más de cien surtidores Y en la vega del genil Tengo parda fortaleza Que será reina entre mil cuando encierre tu belleza Muchas gracias Pero cada año El día 24 de diciembre Había una cena en el escenario del Teatro Nacional Por ejemplo Y allí se reunían los estudiantes de declamación Y se dedicaban al extraño juego de recitar un absurdo Una pieza improvisada en el momento Donde se hablaba de caballos verdes Y de patas de camas voladoras Era un desahogo Cuando ingresaron al teatro Fueron sometidos a un proceso de burla Se comenzaba por lo que esa antigua generación de actores Llamaba lo denigante Y por supuesto Conseguían dar una idea de esto Al decir La mesa está servida O el chocolate está listo Mientras tanto El público acudía a la taquilla Y por aquel entonces Comenzó a preocupar la diferencia Entre teatro y espectador O dicho en forma más general Entre teatro y pueblo La misma definición del escenario Exige de lo popular como intención Y si agregamos la existencia del empresario Detrás de la taquilla Tendríamos claro el cuadro La gente de teatro comenzó a distinguir Entre escritores serios Y espectadores Como los que acudían a ver el juguete escénico Jugar con dos cartas El actor y la crítica El pentagrama El laurel El entreacto Sonrisas y flores La serpentina El teatrino El binóculo Flores y sonrisas Carcajadas y flores Nombres de semanarios teatrales De la época zainetesca Hagamos ahora un entreacto crítico Reseñemos distintas actuaciones En el teatro municipal Teatro nacional Teatro calcaño Y teatro caracas El actor Y la crítica El actor La crítica La crítica Don Rafael Villasmil Don Rafael Villasmil nos lució un tanto exagerado en la representación El actor Vámonos hijo Aquí no nos quieren La crítica Querríamos sugerirle al actor Fernando Álvarez Que los mutis utilice una voz más convincente El actor Carato de Acupe Ay vieja Cuántos años La crítica Estas reminiscencias folclóricas deben ser actuadas con más sinceridad Ángel Insáiz se entretiene mirando a sus amigos en los palcos El actor Ser O no ser He allí el dilema La crítica Qué obra tan maravillosa El estreno de Hamlet nos deja pasmados Tampoco puedo dejar de referirme al teatro sainetesco del interior Fenómenos extraños en Valencia y Maracaibo, ciudades de afición El teatro de Puerto Cabello recibe cuadros de ópera En Valencia y Maracaibo existen actores para representar obras francesas del señor León Boudet, por ejemplo Los dos argentos franceses O las dos huérfanas francesas O amor astuto Puñalada en el alma, la malecha, la risotada sangrienta Todo esto es el teatro zuliano de fin y principio de siglo Curiosa constancia El viejo ejemplo de Rafael Prieto Había encontrado aquí una extraña aplicación Por ejemplo, en los dos argentos franceses Oh noche fascinante Oh árboleda espectral Oh tierra soleada Oh amigo Oh plazoleta de mis dulces días infantiles Oh recuerdos amontonados como las páginas amarillentas del álbum familiar Oh aquellas manos rugosas que acariciaron mis carrillos Oh madre Oh madre, ahora que te traigo a mi memoria Oh ambición juvenil que me hizo partir y olvidar el hermoso color de la arena lacustre Oh sueños nunca realizado Oh aroma inconfundible de las fritangas preparadas por manos rústicas Oh luna solitaria Mulita de agua ardiente para cultivar despello Aquí estoy, aquí estoy, he llegado Parroquial, sí El teatro popular es en Venezuela un producto de la parroquia Preocupó siempre la diferencia entre teatro y espectador Y lógicamente se distinguió entre la llamada gran literatura y la necesidad de vivir con los ingresos de la taquilla Asociarse a la fama literaria podía resultar fatal De allí que se establecieran las siguientes conclusiones Primero, los poetas no pueden escribir teatro Segundo, el escenario es una cosa y la cultura es otra cosa ¿Qué pide el espectador? Su presencia en el escenario Sus muebles, sus trajes, sus calles, su casa y por supuesto, su comida Misianicasia, me trajo por ahí el quesito de mano Sopandina pa'l que se enfría Ay, dígame aquellos papeloncitos, deño Leandro Caracha, misia ¿Y por qué no embotella usted ese carato? Regreso de la ciudad luz, doctor Mendizábal Y sigo insistiendo que una buena empanada de caraota no tiene comparación Ay, papá Como si en tu vida no hubieras visto una Catalina La comida española es buena Pero comparada con una reflita criolla ¡Aleíta! 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 ¿Quién quiere jaleíta? ¿Aleíta? Seré yo gobierno ¡Nicasio! Pásame pa' acá ese cortao Ese señor Bismarck Como que no come completo Caracha, misia Esto es lo que se llama un mondongo por cuota El presidente me da una beca para ir a Alemania Y estudiar la técnica de los motores de compresión Felicitaciones Sí, pero yo no voy ¿Por qué? Porque qué me hago yo sin mi carne frita Porque muciuló que come salchicha ¡Viva! ¡No voy! ¡Viva! ¡Viva! Era una corriente de teatro popular Determinado por la explotación de la costumbre El producto de los ainetes españoles Recordar es algo amable y al fin y al cabo Todo hombre folclórico tiene su problema y deja su lección Esta es la historia de un teatro y de unas fronteras La cuestión central era identificar el sitio Como apenas era, necesitaba encontrarse inmediatamente Y si el escenario refleja a los pueblos Puede decirse que aquel escenario reflejaba a aquel pueblo Lo demás es cosa de siglos ¡Ay, ay, ay! ¿A qué me rasgo hoy? ¡Caray, con agua y coco! ¡Caray, está amaneciendo y no he tomado ni un cafetito! ¡Caray, estoy de apoya! ¡Ay, ay, ay! ¡Piazo de vicia! ¡Caray, mal hay un cigarro! ¡Upa! ¡Mucha besa, mucha besa! ¡Chao, mujer! ¡Caray, si no me aparto, me piste ese sueno! ¡Palo de sueno, carrizo! ¡Ay, ay, ay! ¡Caraca! La ciudad de los paisajes y la ciudad de fuentes ¡Bella como las flores campesinas! ¡Adiós, negra! ¿Puande vas tan solas? ¿Puande voy a ir para el mercado? ¡Ponme a fumar, mi hijita! ¡Y te canto una meloctea! ¡Un zapateazo a probar! ¡Antonio no me han tenido ningún hombre! ¡Mir menos a un arrastrado como tú! ¡Ah, bueno, pues no te calientes! ¡Ay, ay, ay! ¡Dame una noche y no te digo más nada! ¡Como, pero no fija de tiempo! ¡Gracias, princesa! Mira, debido a tu generosidad voy a abrirme una cuenta en el banco ¡Adiós, y qué pena es tan pluma! ¡Ay, ay, ay! La actitud culinaria admite a veces una referencia a lo patriótico elaborada con el mismo sentido El fervor por la historia la referencia a los héroes y a la geografía local produce escenas de difícil interpretación Amor por amor es un buen ejemplo Leopoldo y a la michelena persigue a veces con desesperación el color ambiental y el optimismo ante el futuro del país Quiere sentirse el habitante de un sitio Necesita un pasado y persigue una constancia Hola, don Lucas Allá adentro robándoles un poco de café y mucho de ambiente de hogar que me es tan necesario ¿Tiene rato aquí? Yo estuve por su casa buscándole quería ver a esto antes de enviarlo Ya lo vi Sí, estoy entusiasmado Déjame abrazarte Gracias, don Lucas Éxito seguro ¿Lo cree usted? Lo aseguro Si la fe atrae el triunfo y si fe es esta armonía entre la obra terminada y uno mismo que produce alborozo que parece mano que calma la fatiga del esfuerzo resiento que triunfaré Fe Tienes una La verdadera en ti mismo Acrisolada por Laura, don Lucas La plenitud de virtudes de esa mujer ha sido aspiración de mi espíritu a colmarse en ideales hasta ella Lo has conseguido Todavía me falta Cuando me complete será un inmenso ritmo de alma el nuestro Si ya ese ritmo rebasa de ustedes hacia el ambiente de esta casa Y en todas esas líneas serenas y audaces has reflejado tu voluntad de infatigable luchador Son fervor de admiración por los forjadores de la patria Aunque en pequeño quiero parecérmeles devolver en obra sus enseñanzas Desde muy niño recibía las lecciones de nuestra historia en suspenso como algo religioso Aquellos hombres sobre todo Bolívar plasmado con poderosa voluntad y radiante de heroísmo en realidades épicas Sus ideales de adolescente Esos ideales que casi todos tienen en la época del fuego y del entusiasmo y que después cobardemente dejan tronchar por la vida me han hecho sentir siempre la deuda de un canto de una oración De esto que hago hoy, don Lucas Ay, muchacho Veo que has tenido magnífico profesor espiritual de fortaleza Dos, don Lucas Bolívar y el Ávila Eso Meditando en épocas de su vida me he abismado contemplando la serena cumbre de ese monte Y quién sabe si también él Caraqueño Mirar desde la cumbre de ese monte Le hizo nacer la necesidad de hacer una cumbre de su vida Después Allá la Michelena hace memoria del asunto local y remata la escena con este parlamento de don Lucas Sumamente interesante Por lo que tiene de doloroso Hija, por Dios Válgame la memoria Añateléfora Al artista en olletas y mondoco En el hotel Para darle gusto a los pindongos extracivilizados Le han dado por mucioar todas las comidas Las joyeras en fatuarse Pidiendo sopas en francés Carnes a la inglesa Y como yo no he aprendido lenguas porque no me ha dado la gana Pues me basta con la mía Criollamente venezolana Resulta que no sé traducir los condimentos mucio Y me quedo sin saber lo que estoy comiendo No sé traducir los condimentos mucio El éxito es una consecuencia de lo popular Esta afirmación puede aplicarse a cualquier historia de cualquier teatro Pero en Venezuela no puede hablarse de una diferenciación de espectadores Acá los cultos, los de drama serio Allá el gran público que quiere divertirse simplemente El hombre habituado al teatro Buscaba como es lógico una identificación en cualquier nivel Prefería el zainete Porque el zainete tenía que ver con él Y así entendía el escenario como una prolongación de lo cotidiano Aun cuando se hablara de Bismarck Al fin y al cabo existían relaciones La cosa con Bismarck se está poniendo bien fea ¿Y eso por qué, general? Bueno, porque ese hombre no sabe nada de guerra Yo dije una vez, y pongo de testigo al mocho barrio Que general con casco y hierro no es general Y menos con esa pullita que se pone ese hombre en la cabeza A mí no me parece serio, por más que tenga ese bigotote Así es la cosa, Mariscal Así es la cosa, y hágame el favor de no elevarme Porque según creo, nunca he hecho campaña con usted Prosiguiendo ¿Cuándo vio usted a Crespo con esa paguata? ¿Cuándo se puso pullita, catiles a la saca? Como base y principio, general que general no se retrata Pero toda la facha del tal Bismarck La tiene la lengua enredada que habla Si Crespo hablara esa cosa, otro gallo habría cantado en verdún ¿Cómo es eso, general? Mi amigo, el general criollo no será de academia Pero le sobra de aquello que en ciertos hombres machos se multiplica por cuatro ¿Usted cree que yo cojo por el norte del mentado río Loira? ¿Qué va? Porque como dijo Napoleón Está bien ser macho, pero con totora Yo para mí, que ahí intervino la masonería Porque si no, ¿de qué otra manera se puede explicar? Si usted lo dice ¿Cómo que si yo lo digo? Mire, mi amigo Esa toma de verdún es aquí entre nos Igualita a la batalla del mato rabipelado Solo que el mocho estaba más lejos Pero ahí está Yo que me le acerco y el hombre que se me espabila Bueno, le estoy hablando de una tropa reciéformada Claro, claro Lo que pasa es que Dios sabe lo que hace Póngame usted al venezolano en Alemania Pa' que ve esos museos atarantados Dígame este servidor con un cañonzote cruz Dígame eso, pues Me vería usted de un solo trancazo en París Montado en la llamada Torre Infiel Eiffel, coronel Eiffel Bueno, eso traduce Y no me degrade ni me enmiende la plana Porque si no, le disparo un verazo Óigame mejor esta estrategia ¿Usted conoce verdún? No, general, no Bueno, yo tampoco, pero eso no viene al caso Yo estuve echándole el ojo al mapa de mi sobrino Para darme cuenta de la tipografía del asunto ¿Y cómo encontró esa tipografía, general? Oiga, no se dice tipografía, se dice topografía Aprenda mejor a hablar Bien, ¿cómo encontró la topografía? Bueno, usted conoce al baúl Tengo ahí un primo Bueno, igualita al baúl, pero sin el cerro de Majacaita Y ahí está la cosa Usted entra por la derecha, calladito, calladito, se remonta el río Al que hable se afusila Más allá está la tropa de ese cabeceñame que mienta al marical fucho Y por la izquierda se va a encontrar con otro colorado inglés Y como buen inglés vendedor por cuota ¿Para dónde va usted? A meterme bajo la cama Porque eso debe ser una plomazón muy fea ¡Civil! ¡Gracias! ¡Gracias! Abigail de Andrés Solo y Blanco Representa una corriente que tiene en Ida Granco Y en Elizabeth Shen dos importantes consecuencias El teatro poético Anoche dormí en esta ciudad Y un día vendré a dormir donde ella estuvo En el desierto Abigail, mi hija Solo mi obra vivirá y será mi compañía perpetua Señor, si no hubieras venido Yo te habría buscado hasta bajo las piedras de todo Pedregal Habría horadado los bosques con una mirada de cuchillo Habría roto las aguas hasta donde flotan las nubes del mar Habría subido a los árboles Y habría seguido toda luz en la tormenta Cabra montañesa, gota de cascada Por los precipicios iría a rodar Y entre volcanes iría quemándome un poco de cada volcán Hasta encontrarte, señor Para que me dejes descansar Habla El que se cansa ya no va conmigo Que yo no me canso jamás No me cansé de la gracia, señor Es que no tengo fuerzas para tu carga Tú me echaste encima la eternidad Y yo apenas puedo con tu mirada Entonces no podrás morir Si la eternidad de la vida te cansa Te cansará la eternidad del cielo Pero esta no es aquella Esta es la tierra Y se vive del barro Señor En el amor de tu reino Viviría mil vidas con una sola sonrisa Pero este es el amor El amor nuestro Mira, señor Este es Efraín Efraín ha vuelto Efraín que marchará una tarde ¿Comprendes? Y volverá Sí Como ha vuelto Con una eternidad caminando Y una vejez agarrado al recuerdo Señor Tú eres Dios Tú puedes ser eterno Y debes seguir tu oficio con fuerzas que yo no tengo Tu eternidad es tu dolor Y tú eres doloroso por eso Mira, señor La ciudad Todos quieren perdurar Todos trabajan para lo perpetuo Pero yo que sé Yo que estoy ya lograda Yo no quiero Tú eras la obra perfecta Así es Por eso soy infecunda Señor Ya puedo hablarte de la infecundidad de lo perfecto Dame, señor La gracia del peligro Dame la humana maravilla del riesgo Dame la angustia, señor Dame la angustia Tú me completarás en tu reino Esto me lo has dado todo Dame también un poco de aquello ¡Ah, señor! Devuélveme el amor de las cosas Yo no puedo quererlas Porque estoy condenada a vivir con todas Mira La grulla está amarrada al suelo Si le dijeras que allí iba a quedarse ¿Qué haría con las alas? Quítame el cansancio Este afán de amar lo fugitivo Y esta palabra perenne que se fastidia en el labio Yo no me canso jamás Porque yo amo todas las cosas del mundo Cada nuevo sol que asoma Es gozado por mí como si fuera el último Cada planta es la primera planta Con cada oveja que cae Me asusto del mismo susto Si tú quisieras las cosas Bendecirías acaso el amor de los demás Aunque te faltara el tuyo Ya ves Tú me diste a Natán y he debido amarle Pero Natán es tu obra, maestra Todos lo llamarán Les entrarás junto a tu padre Pero a tu obra pequeña A tu obra transitoria A tu momento de carne No le hemos de querer No es tu obra No es la flor de una mañana que cae Yo la quise Esa cosa que pasa Efraín Era tu instante Y yo tu eternidad No es la flor de otraVia En el artista Isaac Chocron representa una actitud diferente en el drama nacional. No se trata ahora de identificar una sencilla periferia, se trata de una angustia ante esa periferia. Mónica y el florentino, el quinto infierno, amoroso, animales feroces, Asia y el lejano oriente, atestiguan en el escenario la presencia de un nuevo teatro. Escuchemos dos fragmentos de animales feroces. Se perdía por las noches, esas interminables noches de la victoria. Continuamente hablaba soñando de París. París, donde las noches serían más cortas y mucho más interesantes. Se alejaba por la calle Bolívar. A veces temí que no volvería, que al final de la calle Bolívar encontraría a París. Quiso ayudarme en mi fuga. También yo quería fugarme. No a París, sino a la victoria. Si me hubiese fugado, si hubiese podido fugarme, la fuga habría sido mutua. Él necesitaba de mi impulso, de mi vuelo. Yo necesitaba lo mismo de él. ¿Cómo podríamos? ¿Cómo? Fracasando en mi fuga. Frustré la de él. Jamás he tenido nada. Me lo dijo bien claro. Señora, usted para mí no existe. Así me lo dijo. ¿Entonces podrías tener la posibilidad de existir para él? ¿Cómo? Esperando a que se mueran los otros. Sentándome como penitente a la puerta de su casa. ¿Lograré así lo que quiero? ¿Qué quieres? Que me reconozca. Que me desentierre. Que me dé lo que dijo tu gran emperador. Que me dé mi derecho. Ya trataste una vez. Lo viste, le hablaste y no quiso saber más de ti. No quiso y no quiere debido a mi torpeza. Me puse nerviosa. Hablé más de lo necesario. Lloré como esas madres mártires. No, 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 no. La próxima vez no sucederá. ¿Qué le vas a decir la próxima vez? ¿Lo mismo de la primera? ¿Lo mismo? ¿Qué sabes? ¿Quién te dijo? No sé, ni nadie me ha dicho nada. Es tu secreto. ¿Mi secreto? ¿Cuál? Ni siquiera tío Daniel sabe lo que le dijiste a Ismael. Intrigas. No comiences con tus intrigas. Las conozco. Mari, te conozco. Nos conocemos, Sol. Y presiento que algo muy grande has debido decirle. Algo muy grande, muy grande, que soy su madre. Que sin haber vivido juntos seguimos siendo madre-hijo. Que me tiene a mí. Entonces es un malagradecido. Si yo fuese tú, no volvería a verlo más. No, así no me convencerás. Malagradecido, ¿no? Quiero volverlo a ver. Pero, ¿por qué inmediatamente? ¿Por qué no esperas? Deja que el tiempo pase. Quizá más tarde sienta afecto por ti. Hablas igual a Sara. Así me decía cuando éramos jóvenes. Deja que el tiempo pase. Y yo le creí. Espera que se acostumbre a la presencia de su madre. ¿Terminó tu consejo? Gracias. Pero no lo seguiré. Mientras espere, él me tiene enterrada. Tiene que ser ahora. Y si yo te dijera que sin haber conocido a Ismael, siento, no sé, algo muy dentro de mí misma. Siento que ahora no... Ya me lo has dicho. Entonces, si tiene que ser ahora, ¿por qué no voy yo y le explico cómo te sientes? ¿Tú? Podría hablarle, pedirle que te vea. No. No necesito emisarios. Yo sé cómo hacerlo. No iría como emisario. ¿Iría? Le hablaría como hermana. No, no, no. No vayas. No debes ir. Te agradezco, pero te ruego que no vayas. ¿Por qué no? Es un ser extraño, de pocas palabras. Y las pocas que dice son hirientes. Lleva como un resentimiento por debajo. Y por arriba se defiende con una caparazón de soledad. Así no es. Así no debería ser. Trataré de que no lo sea. Yo sé cómo hacerlo. Ahora prométeme que no lo verás. Prométemelo. Román Chalbó busca lo popular y encuentra allí su mejor definición. Sus piezas quieren parecerse a un sitio. Caín adolescente, requiem para un eclipse, sagrado y obsceno, la quema de Judas, guardan una línea de relaciones directas con el espectador. El autor no renuncia a vivir en un lugar ni a sentirse parte de ese lugar. Escuchemos dos fragmentos de la quema de Judas. Nos están matando uno a uno. Nos untan de paz. Como si la paz fuera una manteca. Con esa manteca nos embadurnan el cuerpo. Y entonces, ¿por qué pasa lo que pasa? Somos los de primera fila para el hambre. Los de primera fila para la muerte. Los de primera fila para el silencio. José María Carmona, mi hijo, que murió por obedecer a un coronel, disparó contra sus iguales por obedecer a un coronel. Soy una madre, señor. Una madre. ¿Y qué es una madre? Una resistencia que todo lo soporta. Un amor que llega a la complicidad. ¿Quién es usted? No quiero más uniformes en esta casa. Jesús. ¿Jesús? ¡Ah! Jesús. ¿Qué eres entonces? ¿Ya te metiste el reglamento entre ceja y ceja como una bala? ¿O es una trampa? ¿Cómo puedo pensar tranquilamente de que estás disfrazado? ¿De sacrificio o de deber? ¡Basta ya! ¡Es que se han vuelto locos! Es mejor que te calmes. ¿Y tú? ¿Estás calmado por dentro? ¿O te tiemblan las piernas debajo de esa tela? ¿Qué representas en este momento? ¿Qué es esto? ¿La ley? ¿La ley? El Señor es la ley. Jesús, mi Hijo, es la ley. A ver. Sáquese el revólver. Sácalo. Sácalo, te digo. Y apúntame aquí. Aquí, al corazón. Vamos. Tienes miedo. Aquí, al corazón, te digo. Así. Así. Dispara. ¿Por qué no disparas? Es que no sabes manejarlo. ¿Cómo te admitieron, entonces? ¿Quieres acabar con esto? ¿Acabar con qué? No dejes de apuntarme. ¿No has visto esas estampas que yo vendo con el corazón de la Virgen apuñaleado siete veces? Un revólver por siete puñales. Eso es lo que pasa. Termina ya de matarme. Termina ya de matarme. Termina ya de matarme. Te pido permiso, Padre, para ofrecer esta reunión a la reina María Leónza. Que esto nos sirva de luz y progreso para los espíritus de mis hermanos aquí presentes. Tú dijiste que dos o tres estarían reunidos. Tú estarías en medio de ellos. Escucha nuestras súplicas y no veas nuestras miserias. No permitas que espíritus detractores entren en esta reunión. Te pedimos por la paz del mundo, la paz de nuestro país, la paz de nuestros hogares y nuestra paz. Amén. Amén. Un espíritu ha tomado posesión de la materia. Luz y progreso para tu espíritu. Luz y progreso para tu espíritu. Que la paz del Señor sea contigo. Que la paz del Señor sea contigo. Esto no es licor. Es fuerza para mi espíritu. Esto no es tabaco. Manos humanas hacen la hostia, manos humanas siembran el tabaco. No es más la hostia que el tabaco. Esto no es tabaco. Ofrezco los humos de este tabaco a María Leónza. Por la voluntad, juicio y persona de la policía técnica judicial. Que sus investigaciones nos lleven por buen camino. Que la memoria de Jesús María Carmona sea respetada. Que se descubra lo bueno, que se cubra lo malo. Espíritu del hermano Jesús María Carmona, ayúdanos. Ayúdanos. No pedimos para nosotros, pedimos para la paz. Amén. Ofrezco los humos de este tabaco a los siete espíritus. En general al espíritu del cabrito negro. Al espíritu de los cinco sentidos de Jesús María Carmona. Estos sentidos se los invoco para que me lo traiga desesperado. Como llevó el cabrito negro a la gritona en busca de su hijo y no lo encontró. Fueteada y refueteada, sin hallar descanso. Así quiero que me traigas el espíritu de Jesús María Carmona a mi poder. Yo te conjuro desde la cabeza hasta los pies. Parte por parte de tu cuerpo, coyuntura por coyuntura, hasta llegar a tu miembro para que tu naturaleza no desarrolle con ninguna otra mujer, ni sientas placer alguno hasta que no vengas a mi poder. Yo te conjuro por los nueve meses que tu madre te llevó en el vientre. Te conjuro por la hora de tu nacimiento. Te conjuro por los tres pasos que dio tu madre en la puerta de la iglesia. Te conjuro por los tres pasos que dio el cura en el bautisterio. Te conjuro por el agua que te echaron. Por la sal que te dieron de comer. Te conjuro por el nombre que te pusieron. Te conjuro por el rey Lunay. Treinta mil rayos trae la luna, treinta mil el sol. Treinta mil diablos hay en los infiernos. Treinta mil gotas de sangre trae el hombre que yo amo. Y el capataz del infierno me lo ha de traer. Si el tabaco reventare por el lado izquierdo, él la piensa. Y el lado derecho es pensamiento para otra. Si se forma grieta al lado izquierdo, el lado derecho es camino. Y por el lado de encima es camino para otra parte. Cuando florea al lado izquierdo, es cama de amor. Y al lado derecho es como otra. Y si el tabaco queda por una parte sin quemar y por los lados quemados, es obstáculos. ¡Al lado derecho! ¡Al lado derecho! El pensamiento es para otra. Es como otra. ¡No! Es como otra. ¡No! 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 La verdad ha pretendido ser una visión superficial de lo que no quiere ser superficial. El producto de una angustia, una emoción, una identificación. Manifestamos una vez más que cualquier estudio, cualquier necesidad, cualquier posición frente al escenario debe partir de una verdad. Verdad en el teatro no es justicia. Verdad en el teatro no es tesis. Verdad en el teatro es sinceridad. Nuestro pasado de pájaro, de maulas, de platillos típicos, abordó lo sincero. Pero uno a uno los actores, los directores y fundamentalmente los autores hemos esquivado este riguroso planteamiento y ahora comenzamos a sentir temor ahora cuando los asientos comienzan a llenarse. ¿Qué vamos a ofrecer? Gracias.